Por una vida mejor Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría reencontrarnos en este espacio. Y hoy con la presencia de nuestro conductor honorario, el licenciado José Plesia. Muchas gracias José por acompañarnos. Gracias a vos Rodrigo y quiero saludar con todo cariño a los ausentes. Y contarles que un estudio de Jonathan Davidson y su equipo de la Universidad, el Centro Médico de la Universidad de Duke, en el que se analiza la salud mental de los 37 primeros presidentes de Estados Unidos, concluye en que al menos la mitad de los presidentes ha padecido alguna anomalía mental. ¿Cómo andaremos por Latinoamérica? Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Generalmente, el presidente de una nación está sujeto a muchas presiones que pueden afectar su salud mental. El máximo mandatario se encuentra en una abrumadora soledad, a pesar de ser la persona más reconocida públicamente por los ciudadanos. Además, no es cierto que si el país anda bien es mérito del presidente, pero si se está incendiando, ¿también? Si a esto le sumamos los ataques de la oposición, la presión de los sindicalistas, los facilistas comentarios de la prensa y los reclamos de todo tipo, sin lugar a dudas, la implacable intensidad de los estresores diarios pone a prueba la resiliencia de la máxima autoridad institucional. Según el estudio mencionado, los presidentes norteamericanos James Madison, John Quincy Adams, Franklin Pierce y Abraham Lincoln sufrieron depresión. Thomas Jefferson y Theodoro Roosevelt, entre otros, mostraban signos de ansiedad y desorden bipolar respectivamente. Los investigadores bucearon en las historias biográficas de estos líderes e incluso en datos de enfermedades físicas asociadas a las patologías mencionadas. Entonces, ¿no cree que ante la aparición de alguna sintomatología psíquica, un mandatario debería buscar ayuda profesional? Sí, sería conveniente ajustarse a un plan terapéutico que pueda amortiguar el impacto de las presiones y demandas de su entorno. Los profesionales de la salud mental recomiendan ejercicio físico, más tiempo libre y alguna práctica relajante como la meditación, y de ese modo poder fortalecer el bienestar anímico de las personas con grandes responsabilidades. Numerosos mandatarios tratan de practicar estas recomendaciones, aunque en el tema de la meditación están eligiendo prácticas orientales que no siempre son compatibles con las creencias cristianas. ¿No sería mejor imitar a un rey que engrandeció a su nación en el pasado? Sí, el rey David escribió en ese libro sobre el cual juran los presidentes, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré. Y usted y yo, que no tenemos tantas responsabilidades como un mandatario, pero también sentimos las presiones de la vida cotidiana, permitiremos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Para descubrir la sabiduría milenaria que hay en las Sagradas Escrituras, te ofrecemos la guía de estudio, que te ayudará a leer la Biblia por temas. Para obtenerla gratuitamente, llama a Una Luz en el Camino, 0800 555 0201. ¿Te lo repito? 0800 555 0201. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. ¡Gracias!